bienvenidos chavales vamos a jugar en una partida de w2k15 y vamos a probar a editar el vídeo con el share factory ese que he visto lo he mirado esta mañana un poco lo voy a subir con eso y a ver qué tal queda vamos a echar esta pelita así tonta vamos a echarle la boca a puñetazos ahí esto siempre lo tengo que hacer por desgracia no se queda guardado así es una puta actividad la agresividad podéis seguir viendo si soy sensibles a estas cosas mejor que no lo veáis porque suele doler un poco estas cosas venga va dándole abracitos el cuello que sí pesado ay menos mal ha dejado hundir la boca ya no lo veáis la agresividad la agresividad la agresividad la agresividad la agresividad ¡Madre mía! ¿Cómo están estos superstars? ¡Qué duelo! ¡No necesitaba un GPS para encontrar la marca! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Y ahora es hora de despejar! ¡No pases tiempo de despejar aquí! ¡A ver! ¡Tres! ¡Me ha levantado! ¡Y esto tiene que duelo! ¡Si no me lo esquiva! ¡Franco! ¡Qué duelo! ¡Vamos a hacer un poco de trampa! ¡Soy un Head! ¡Es que soy un tramposo! ¡Es que soy como un tramposo! ¡Vamos! ¡El aficionado me quiere una mierda! ¡Pero me da la suerte! ¡Venga, levanta! ¡Ya está un poco de los huevos! ¿Qué? ¿Quieres pelea? ¡Bios! ¡En la oficín! ¡Ah! ¡E's heading back inside the ring! ¡Ah! ¡Hž, ¡ iş! ¡Sí! ¡No Oh! Es un poco falso! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.